Villa de Testur, Túnez. La Villa de Testur fue fundada en el siglo XVII al norte de Túnez por moriscos y judíos expulsados de España. En lo que fuera ciudad romana y bizantina de Tichilla se instalaron las sucesivas oleadas de población procedentes de distintas regiones españolas según se iban dictando los edictos de expulsión. Gentes humildes, también comerciantes, pequeños industriales e incluso familias de élite convirtieron Testur en una ciudad dinámica donde las costumbres, el idioma y los hábitos constructivos eran los propios de su país de origen. Las mezquitas sinagogas y el cementerio judío denotan la impronta española, muy visible en su mezquita mayor, que evoca las torres mudéjares de Toledo y hasta recuerda algunos templos que el greco retrató en sus cuadros. Han perdurado muchos masecos de España, como la forma y la disposición de las cejas, el maluf, la música, la gastronomía local y muchos apellidos. La cooperación al desarrollo española ha ayudado a conservar este patrimonio de valor incalculable. La mezquita mayor, además de un reloj más propio de campanarios que de minaretes, muestra dos estrellas de David y una particularidad, sus agujas giran en sentido inverso. Se dice que por la esperanza de aquellos moriscos y judíos de Testur, de volver a los tiempos y lugares que habían abandonado en España.